Al final de cuentas fue un acuerdo entre los dos, llegamos a un acuerdo de que yo me hacía a un lado de la agrupación. Alan Mora explica su salida de la tracalosa de Monterrey. El cantante acudió a una entrevista en el programa Venga la Alegría, donde aclaró los rumores que apuntan a que salió de la agrupación por la envidia de Edwin Luna. Alan Mora expresó que hay momentos en los que la vida cambia inesperadamente, recalcando que de esta experiencia en la tracalosa de Monterrey se quedará con todo lo bueno. Fíjate que cuando yo soy muy consciente de que cuando la vida te pone como en un momento incómodo, es como para que crezcas, para crecer, para tener una abertura, ya sea en la música como siempre lo he hecho. Canto desde los 10 años, 11 años, estuve en un reality muy reconocido, estuve en varias agrupaciones, en varios proyectos y pues bueno, la tracalosa para mí ha sido un parteaguas en mi carrera. Sin embargo, especificó que todo estaba bien y de hecho tenía programadas algunas presentaciones en estos días con la banda, pero en una conversación con el ex esposo de Almacero decidieron cortar por Lozano ante algunas inconformidades. Fíjate que cuando estábamos trabajando muy bien, estábamos con todos mis compañeros, creo que la gente también lo estaba, afortunadamente soy una persona muy agradecida, una persona muy sencilla en ese aspecto, agradecido con todo el público que siempre nos apoya en todas las cuestiones. Y pues bueno, creo que al final de cuentas esto es una noticia muy sorprendente, me sorprendió la verdad, recibí la llamada y pues bueno. Asimismo, destacó que nunca hubo una discusión porque mantiene una excelente relación con Luna, insistiendo que no hubo problemas ni envidia entre ellos. Yo creo que fue un acuerdo, ¿no? Entre los dos. Ayer hay una discusión. Ayer no hubo tipo de discusión, sino fue una plática en la cual platicamos, Edwin y yo terminamos en unos excelentes términos, somos amigos. Bueno, la verdad que al final de cuentas una cosa te lleva a la otra, al final de cuentas quiero aclarar que no hubo ningún tipo de confrontamiento, de discusión entre Edwin y yo. La verdad que ayer hablamos bien como caballeros que somos los dos y entendimos el acuerdo, ¿no? Yo, este, me gustaría a toda la gente que nos apoya, que sigue a un servidor, pues comentarles, ¿no? Que empiezo un proyecto independiente, al cual espero que la gente pues me apoye y que próximamente van a poder ver un poquito más de mi música, que la gente conozca lo que es Alan Mora ya como en este proyecto independiente. Y la verdad que estoy muy agradecido por el espacio y de verdad a toda la gente, ¿no? Es muy talentoso y seguramente la gente. Mora también precisó que de ahora en adelante está enfocado en un nuevo proyecto musical en solitario, del cual espera recibir todo el apoyo del público y los medios de comunicación. Claro, claro, no me lo esperaba, es una noticia o una… ¿Te corrió o no te corrió? Una sorpresa, ¿no? No quiere dar el día, ¿no? No, 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 al final de cuentas fue un acuerdo entre los dos, este… ¿Y qué acordaron? A un acuerdo de que yo me, pues me hacía a un lado de la agrupación y que empezaba con un proyecto… ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.